Música Están empezando las 3 de ayer Están empezando las 3 de ayer campeón Préndanlas para traer ¡Pruéjate el agua! Está haciendo bien rápido el agua aquí Música Música A ver Música 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 ¡Suscríbete! Un saludo Paella Sipa Raspe Otro para que baile Otro para que se le ponga romántica Oro Para el caballero En camarres Otro para que baile Andale Otro para que no te quede Un saludo para el Chico de aquí, Los Candelistas, el güero número uno de la región Valle de Ponte. Que se vengan para acá. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días, alegría, buenos días. Esta es la habitación, las hamacas, tele, cama, hola chavo, para guardar la ropa, vista bonita, están haciendo más habitaciones como pueden ver allí. Y allí dice la cofradía. Y por último el baño. Buenos días a la vida, buenos días Señor Sol, buenos días está mi marido, yo seguiré tratando ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor de los días. Todas las mañanas que entran por mi ventana al Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días, buenos días a la vida, buenos días está mi marido. Buenos días a la vida, buenos días Señor Sol, buenos días está mi marido, yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo. Yo seguiré tratando de ser mejor Gracias por ver el video